El encuentro entre el Trebujena y el Guadiaro fue un partido muy bien disputado entre ambos equipos en el que los granotas lucharon hasta el final con resistencia. Sabor amargo de la afición porque no pudieron llegar los goles por parte del equipo, pero hay que seguir trabajando con constancia. A destacar la inclusión de tres chicos jóvenes de los juveniles que han debutado con el equipo senior como son Dylan, Johnny y Samuel. Previa al inicio del encuentro se compartió el momento del saque de honor por parte de Ángela Sáenz Cabrera y José Antonio Vidal Sánchez, que son los padres del aficionado de Trebujena en símbolo de apoyo y ánimo, donde por culpa de la dana que azotó Valencia perdió todo. Tras este encuentro se alternan las posiciones de ambos equipos, ya que el Guadiaro estaba quinto y ahora es séptimo, con tres ganados, cuatro perdidos y dos empatados, y el Trebujena era séptimo y escala a la quinta plaza con cuatro ganados, tres perdidos y dos empatados. El próximo partido tendrá lugar el domingo 17 a las cinco de la tarde en el campo La Unión contra el Club Deportivo Rota.